Fue el pasado domingo 30 de junio por la madrugada que Ana y su hermana María José Cervantes de 18 años se encontraban vendiendo burritos, actividad que realizan todas las noches en el Boulevard Revolución y calle Ramón Corona en Torreón. Repentinamente llegó la expareja de María José de nombre Tomás Higinio N. de 24 años. La relación entre ellos había terminado hace más de un mes pues ella sufría de violencia intrafamiliar. Tomás le reclamó a su expareja por su forma de vestir y porque estaba usando su teléfono celular. Él intentó quitárselo porque dijo quería saber con quién hablaba. María José se lo dio a su hermana para que lo guardara, lo que enfureció a Tomás, quien procedió a golpearla salvajemente en la calle ante la mirada complaciente de la madre del agresor. Luego de lo sucedido las víctimas acudieron al centro de justicia para la mujer, donde ya tenían una orden de restricción previa por otra agresión ocurrida hace un mes. Desde esa fecha Tomás acosa a María José con quien tiene un hijo. El temor por su integridad llegó a tal grado que actualmente ella tuvo que salir de su casa a refugiarse en otro domicilio, pues diariamente le manda mensajes de diferentes números y se aparece para amenazarla. Ante el número de feminicidios que han ocurrido en la ciudad de Torreón, piden ayuda a las autoridades, pues no quieren convertirse en una estadística más. Ana y María José solicitan la intervención de las autoridades, pues a pesar de que ella ya abandonó esa relación llena de violencia, su expareja no la deja vivir en paz y vive con el terror de terminar como otro número en las estadísticas de violencia contra la mujer. Mi hermana la agarró de patadas, la arrastró en el piso, a mí igual me metió la mano de él en mi pantalón para sacarme el teléfono, me golpeó aquí mi brazo, todo, me agarró del cuello, me traía arrastrando y dando de patadas. De hecho me pegó de este lado, aquí me dio con la mano cerrada y nadie nos defendió, más que nada me duele porque su mamá estaba viendo y nos dice, pues ni modo, ni modo, así nos dice, nos dice y riéndose y no, no hizo nada, no hizo nada ni ella ni nadie, nadie. Yo gritando, ábrele a la policía, ábrele a la policía, temblando con mucho miedo, pero todavía sigue dando vueltas aquí, molestando, no, él no le tiene miedo a nada. Necesito que nos ayuden las autoridades a agarrarlo, por favor, porque no nos queremos esperar hasta un feminicidio o algo, porque él siempre ha sido así. Ahorita que mi hermana está viva y estamos pidiendo ayuda para que hagan algo por él, porque ya es la segunda vez que hace esto, la segunda, no es la primera, es la segunda vez. No la deja en paz.